Resulta que Maxine Goodside pues es evidentemente la nota, ¿no? Es impresionante el interés que tiene la audiencia por conocer más de los entretelones y de lo que sucede en el programa de la señora Maxine Goodside a raíz de este despido injustificado y este despido hacia Ana María Alvarado, ¿no? Entonces, pues Maxine definitivamente es el tema de moda y por lo tanto, pues resulta que hay una ex colaboradora que se llama Laura Estrada, ¿no? Laura Estrada, pues no creo que mucha gente la conozca, la verdad, porque no fue de las conductoras más importantes de la historia del programa de Maxine. De la época de oro estamos hablando Fabián Lavalle, estamos hablando de Verónica Gallardo, Ana María. Y Laura entró en otra etapa y no duró tanto y no fue tan famosa, pero pues ella a través de redes sociales pues empezó a enviar un tipo comunicado, un tipo declaración sobre lo que sucedió con ella y en el programa de la señora Maxine Goodside. Ella dice, Desde mi salida del programa de radio en el que colaboré durante muchos años, la gente ha opinado y me ha juzgado como ha querido. Han inventado y dicho una cantidad de cosas que no son ciertas. Siempre su historia, nunca la mía. Incluso la señora con la que trabajé, que me parece raro que no diga el nombre, porque pues a la gente hay que decirle por su nombre, ¿no? Maxine Goodside, sobre todo en estos momentos que quieren aclarar algo, ¿no? Incluso, dice la señora con la que trabajé, en su momento también se encargó de desprestigiarme sin motivo y cerrarme las puertas de trabajo con sus conocidos cuando yo más lo necesitaba. La realidad es que nunca hablé porque no me gustan estas cosas y la principal tenía una prioridad más importante en mi vida, mi madre enferma. Lo demás carecía de importancia para mí. Ahora sí tengo tiempo y les diré que los años que trabajé en Todo para la Mujer, siempre fui responsable, muy trabajadora y leal. Claro que avisé de la propuesta que en su momento me ofrecieron en TV Azteca, solo para colaborar en una mesa de periodistas y grabar cápsulas para el programa Caiga Quien Caiga, sin la intención de dejar el programa de radio en el cual trabajaba. Este fue el motivo de disgusto de la persona con la que trabajaba y por ello me dijo me fuera. Le pedí que por favor no lo hiciera, que necesitaba el trabajo por la situación que ella ya sabía. Mi madre enferma y aún así me dijo que no más. Esto que les comento es por el respeto que todos ustedes merecen al hacerme el favor de seguirme en esta red social y preguntar cuál es la verdad. Bueno, nunca lo había dicho públicamente, aquí está. Lo que se pueda decir de ahora en adelante, créanme que me tiene sin cuidado. Ambas sabemos la realidad de las cosas. Mil gracias por preguntar y estar al pendiente y no crean todo lo que escuchan. Dijo Laura Estrada, ex conductora del programa de Maxine Goodside. Ok, aquí hay varias cosas interesantes que creo yo que podemos comentar respecto a lo que dice Laura en este comunicado a través de sus redes sociales tratando de sumarse a la serie de comentarios desafortunados en contra de Maxine a la que ya se sumó, se sumaron otras personas y yo les tengo que ser muy claro. Desde mi punto de vista y aquí lo quiero dejar muy claro y quiero ser muy contundente y frontal con lo que voy a decir. Desde mi punto de vista, el único despido injusto que yo he visto ha sido el de Ana María Alvarado. ¿Sí? Y más allá del despido, me parece injusto que te hagan bullying para que renuncies, ¿no? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo y lo sostengo y lo voy a sostener siempre. Me parece que el caso de Ana María Alvarado se vive a punto y aparte de lo otro. Voy por casos. Alfredo Goudini fue despedido del programa de Maxine por decirle estúpidos e idiotas a sus compañeros de trabajo y por agredir en su momento físicamente a Ana María Alvarado. ¿Sí? Por eso fue despedido. Entonces, vamos viendo. ¿Ok? El innombrable que hemos nombrado, porque hay que decir su nombre para que a la gente le quede claro, Alex Caffin. Él iba a trabajar los jueves al programa y él decide que los jueves se va a ir a trabajar a hoy. Y Maxine tomó la decisión de que entonces no lo quería en su programa. No me parece injusto, porque él pensó primero en televisión, en hoy, antes del programa, el compromiso que ya tenía adquirido, ¿no? Es como si a ti te contratan para los lunes y tú un día dices, no, pero yo me quiero ir a trabajar allá los lunes, pero entonces ya no te quiero aquí. Ay, qué injusto. ¿Por qué? Qué injusto. Estás faltando a tu compromiso laboral. Él faltó primero a la palabra, ¿no? Entonces, ahí no me parece injusto. Fabián Lavalle. A Fabián Lavalle lo que sucedió es que él ya había cerrado un contrato con la competencia y él ya se iba a ir. Sí o sí le estaba quedando mal a Maxine, solo que no se lo había dicho y lo había hecho a sus espaldas, ¿no? Fabián Lavalle dice públicamente que él admira a Maxine y que se lleva bien, pero yo sé que tras bambalinas le dice bruja, ¿no? Y vamos con este caso, el caso de Laura. Yo le creo lo que está diciendo en la versión que da. Lo que me brinca un poco es que yo sé que Maxine, el día que murió la madre de Laura, Maxine estuvo ahí. Apoyándola. Y que ese día, de alguna manera, se limaron las perezas. Porque tal es así, y esto es comprobable, si ustedes revisan las redes sociales de Laura, después de la muerte de su mamá, estuvo posteando más de una vez mensajes de cariño a Maxine Goodside. Hay mensajes donde le dice, gracias por lo que me regalaste, porque creo que tuvo un detalle de que algo que le regaló. Maxine te adoro, Maxine esto. Entonces, ahí esa parte ya no la entendí. Y me encantaría que Laura le explique. Porque, ¿cómo es posible que, pues, te reconcilias, le agradeces regalos, y ahora que todo mundo se le va encima a Maxine, entonces ahora sí le dices públicamente que cometió una injusticia, ¿no? O somos o no somos. O sea, si realmente consideras que hizo una injusticia, pues no le aceptas esos regalos, y no le escribes tantos tweets diciéndole que la quieres, ¿no? Esa es la parte que yo no entiendo.